Pues ahorita vamos a comenzar con la siguiente melodía, se llama El Marinero Acabo de llegar especialmente para usted, para el chato también, nos vamos a dedicar Gracias Es una melodía show, ¿verdad? de Hugo de San Pablo La ponemos a disposición, a las manos de usted ¿Cómo no? Usted nos dice si tiene suerte Mucha suerte Ok, gracias Esta canción la quiero dedicar especialmente Para ti, chato Oye, ¿qué tienes? ¿Ya te volvieron a dar en los aires? Para todos los libres, cómo no Yo soy un gran marino, viejo lobo de mar Y tengo en cada puerto, mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas Muchas veces me enfermé Ya me rondaba la muerte Pero me la escapé Me salvé de la lembra Me reí de la fiebre Me burlé del escorpuzo Y de cosas peores Y de cosas peores Para mi mala suerte Me enfermé de algo extraño Y dicen los doctores No tengo salvación Y no sé ¿De dónde agarré ¿De dónde agarré este horrible mal? Me voy a dar huerto Me empiezan a gustar los hombres Los chatos y los narizanes Me empiezan a gustar los hombres Los negros, santos y visgones Me empiezan a gustar los hombres Los chatos y los narizanes Los chatos y los narizanes Me empiezan a gustar los hombres Yo soy un gran marino Viejo lobo de mar Y tengo en cada puerto Mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas Muchas veces me enfermé Ya me rondaba la muerte Pero me la escapé Me salvé de la lembra Me reí de la fiebre Me burlé del escorpuzo Y digo cosas peores Para mi mala suerte Me pedí algo extraño Y dicen los doctores No tengo salvación Y no sé ¿De dónde agarré este horrible mal? Que muy raro está Me empiezan a gustar los hombres Los güeros y los cachuchones Me empiezan a gustar los hombres Los santos, negros y visgones Me empiezan a gustar los hombres Los cojos y los gigotones Me empiezan a gustar los hombres Ay, ay, ay Ay, pero ¿qué te ha dicho pastor? No Horacio de araño, chato Ay, ay, ay Esto también va para los camarógrafos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Voy a llamarme Gracias